Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes. Y eso lo tiene atareado. Y vuelvo a decirlo, estoy seguro que preocupado, porque es una gente buena. Y sí es un asunto que debe de atenderse, porque son posturas completamente opuestas. Nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización, no. Aquí nos abrazamos, hasta con los opositores. Aquí es otra cosa. Allá sí me preocupa la polarización, que existe. Por ejemplo, en estos casos, una postura para que se regularice el uso de las armas, control de las armas. Y el otro extremo, que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas. Diabetralmente opuesto.